Si lo ligamos ya con la bolsa, mira cómo estamos en festival absoluto y tú ya llevas meses diciendo que estas valoraciones no se pueden justificar. Me sorprendería mucho seguir viendo el Standard & Poor's 500 subir otro 10% o un 15% más si no hay un catalizador que pueda justificar estos múltiplos. Yo creo que hay muchísimo dinero que está en las bolsas que no tiene que estar. Si tuviera que apostar, yo apuesto más por correcciones que por seguir subiendo una tendencia que para mí está agotada. Si no, me tienes que justificar estos múltiplos vía crecimiento empresarial. Si no, aquí hay una ineficiencia como un puto libro de grande, Héctor. Antes de ver el vídeo al completo recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario que lo estoy esperando. Y como decía por aquí Gustavo Martínez con nosotros, que ya decía que tanto su agenda, que por eso hemos adelantado el directo, como la mía vamos hoy, que cualquiera diría que el principio de año siempre decimos no, pasamos todo a principio de año que va más tranquila la cosa a nivel laboral, una leche tranquila, ¿no? Estamos a tope. Pero bueno, un placer tenerte por aquí como siempre, Gustavo. Pues sí, un placer. Yo cuando vengo a este canal es como entrar en mi casa y con la gente que tienes maravillosa de televidentes que siempre hablan muy bien de mí y tal, y eso ya para mí es muy valioso, ¿no? Porque hablar bien de mí no es fácil, Héctor, ¿sabes? Entonces he sido encantado de estar aquí, ¿sabes? Oye, a mí decía por ahí uno, saluda a Gustavo con un viva la libertad, carajo. Digo, yo encantado. Si me saluda esto con un viva la libertad, carajo. Warren Cafe, que es habitual por aquí y siempre tiene muchas bromas. Es un crack, así que... No, no, yo te saludo como quieras. Yo no tengo ningún problema y además que ha estado muy de actualidad. Y el otro día reaccionamos al discurso precisamente de Javier Milei en Davos, tanto Juan Ramón Rayo como yo, que Rayo estuvo esta semana aquí en el canal. Y comentó un poco que, bueno, a él le gustó bastante. Yo te he trasladado un poco porque además sois del mismo círculo y os conocéis y compartís ideas y amistad, ¿no? Incluso. Y lo único que no le gustó, dice, es que no utilizase, bueno, era un término ya más conceptual, que no utilizase más el término estatismo en vez de socialismo, ¿no? Que cree que podía haber confusión con todo eso dentro del discurso, pero que en general, en un foro como es Davos, además, con empresarios, ¿no? Con líderes políticos y económicos de todo el mundo. Dar ese discurso es verdad y es lógico el número de visitas que ha tenido ese discurso con respecto al resto de todo el mundo, que ha sido como el discurso más visto con diferencia. Y es bastante disruptivo, ¿no? Que alguien vaya con un discurso muy liberal, ¿no? A un espacio como es Davos y merece, como poco merece la pena escucharlo, estéis o no de acuerdo con sus ideas. Bueno, mira, esto es como el We Have a Dream de Martin Luther King, prácticamente. O sea, yo sinceramente no le puedo poner ni un pero, ni una coma, ni nada de nada. Porque es que está la osadía y la gallardía que hay que tener para hacer lo que ha hecho Millet y lo que está haciendo ahora es increíble, vamos. Es que cualquier ser humano ya hubiera desistido de todo esto porque es que la presión a nivel mundial, o sea, tú juntarte con el establishment, que Davos es el establishment. Es el establishment total. Y decirles a todos que estamos infectados de socialismo y que Occidente tiene un gran problema porque la gente que tiene que decirlo y hacerlo no lo hace, me parece que es brillante. Lo de este señor, no tanto las ideas que las compartimos todos, sino el valor y el par de pelotas que tiene. Y hay que decirlo así, ¿no? Claro, lo que te decía que comentaba Rayo el otro día, que por cierto, muchas gracias a Minion Burgos por suscribirte al canal. Una vez más, un abrazo grande por apoyar el contenido por aquí. A mí tampoco me gusta crear debates adyacentes cuando no está la otra persona, ¿no? Pero simplemente por lo que él decía que, a nivel teórico, lo que comentaba que le chocaba un poco más, era que el mundo en realidad es más intervencionista, estatista, que el concepto clásico de lo que entiende el marxismo. Y él, exactamente, porque él además ya sabes que es un estudioso del marxismo y ha sacado el libro dedicado que a nivel filosófico explota mucho eso. Pero ya está, son matices dentro de las ideas liberales, ¿no? Digamos, de los conceptos. Sí, bueno, Rayo es que es muy teórico. Y él técnicamente se refiere al socialismo como la… pues que los medios de producción… Los medios de producción. De la sociedad, ¿no? Y del Estado. Y el estatismo es más el que inicialismo y la necesidad de intervenir en la economía y en los procesos productivos para que estos sean eficientes. Como si el Estado tuviera un prisma muy general o muy acertado de cómo funciona la economía, que es completamente falso, obviamente, ¿no? Totalmente, vamos, eso es… yo creo que eso es lo que se refería y a nivel teórico, pues es cierto, ¿no? Pero bueno, quitando esto, es verdad que ha generado ruido y que vamos a ver, ¿no? Y por cerrar el tema de Argentina, irnos a temas más macro y demás y lo que es… bueno, y más temas de Davos, ¿no? Porque ha dado un poquito para hablar de muchas cosas. El tema es hasta qué punto Javier Milei va a conseguir implementar sus ideas, ¿no? Primero en Argentina y luego externalizarlas, ¿no? Decía Rayo que en España lo ve difícil, a no ser que haya un cataclismo económico en algún momento y que aparezca una figura tipo Javier Milei u otras del entorno liberal, pero que resulta difícil. Además que tiene a todo el mundo en contra ahora mismo, ¿no? Las élites están completamente en contra, ¿no? Héctor, más difícil resultaba en Argentina, que Argentina es un país más socialista que España y lo ha conseguido. O sea, es una cuestión de lo que acabas de decir tú, de que el socialismo llegue al bolsillo de las personas y termine por empobrecerse más de la mitad de la población, que es lo que ha pasado en Argentina con una inflación acumulada de más del 5.000% en los últimos 10 años. Es que eso al final acaba volviendo liberal hasta el más comunista, ¿no? No, es que además que tiene una mochila muy importante. Vamos, va a costar mucho levantar esto. Pero ya, bueno, pues poco a poco con medidas. Claro, es que alternativas tenía Argentina, ¿no? En ese momento. Estaba en un callejón sin salida. Tremendo. Pero bueno, el discurso la verdad que merece la pena desde el punto de vista liberal y a nivel filosófico echarle un ojo. Ya lo digo, incluso si alguien de la audiencia no comparte ese tipo de ideas, sí que merece la pena echarle un ojo para contrastar las suyas propias y para verlo y, bueno, pues para cuestionarse quizá lo que se está pensando, ¿no? Y sobre todo a mí el hecho, lo que dices tú, de en un foro como Davos, con las élites pensando en contra o yendo en la dirección opuesta. Lanzar ese discurso es de tener valor como poco y mi reconocimiento en ese sentido. Fíjate, Héctor, la lectura que hay que hacer. Enfrentarse allí al establishment es de una gallardía impresionante, pero es que fíjate que aplaudieron mucho más a Sánchez y al resto de presidentes que allí a Millet. A Millet prácticamente no lo aplaudieron. Sin embargo, de puertas para afuera, el vídeo más visitado de largo es el de Millet, que además es mucho más visitado que la suma de todos los siguientes, ¿no? O sea que fíjate tú. Mira, lo de Millet puede ser un punto de inflexión a nivel mundial parecido a cómo fue la caída del Muro de Berlín o la caída del Imperio Romano, ¿no? Y yo creo que el foco está muy puesto en lo que puede hacer. Vamos a ver qué le dejan hacer, pero desde luego es un tío que va por todas, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Y lo que decía Rayo también hablando conmigo, que la moderación del discurso le agradaba, que haya quitado todo ese componente de campaña electoral, que obviamente también es cierto, quizá tampoco soy un entendido de la política argentina, tengo que decirlo, ni de la economía, tampoco soy especialmente experto, pero sí que conozco ciertos datos relevantes, ¿no? De todo esto y, bueno, pues estoy informado hasta el punto que puedo estarlo, no soy un experto, pero lo que conozco de todo esto es que, y Rayo le decía que quizá para llegar a donde ha llegado tenía que utilizar ese componente más populista del discurso, ¿no? Y arrastrar masas. Pero esa moderación, dice, a mí esta moderación es la que me gusta y son mis formas y las comparto. Y yo creo que por ahí va el buen camino, ¿no? De moderarnos y... Claro, es que Rayo es muy educado, es muy formal, pero yo creo que la educación también está reñida con el sensacionalismo, ¿no? Porque muchas veces no puedes, tienes que, no solamente tienes que transmitir un mensaje, sino tienes que procurar calar. Y si tienes que decir que los zurdos son unos hijos de puta, pues a lo mejor lo tienes que decir con todas las palabras, ¿no? Eso no, lo digo yo porque estas palabras son mías, es que son de mi ley, mi ley lo ha dicho. No, 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 sí, 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 sí. Lo han dicho a los canales de Argentina, quiero decir, que a veces es muy mal educado, que puede ser grosero y tal, pero a lo mejor en una sociedad como la Argentina donde le han dicho a mi ley, no, es que tienes que ser más respetuoso, dice, ¿cómo voy a ser respetuoso con esos hijos de puta que nos están llevando a todos a la pobreza y se están descojonando de nosotros de la risa, ¿no? O sea, quiero decir, eso es lo que ha dicho mi ley, palabras sexuales, no son mis palabras. No, 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 sé que estás describiendo el contexto del discurso, vamos, del discurso que a veces en determinados contextos, mira, si mi ley hubiera sido educado y hubiera tenido la personalidad de radio, no hubiera llegado a donde está. Ahora sí, ahora bien, ya no es candidato, es presidente y tiene que moderar su discurso, pero te quiero decir que yo creo que mi ley ha hecho bien en ser agresivo cuando tenía que serlo y en un momento en el que Argentina necesitaba un tío que fuera agresivo, igual que lo necesita España. España necesita un tío que diga las cosas tal y como son también. Lo que pasa es, bueno, por cerrar este tema, que no me quiero empantanar porque nos empantanamos y al final pierdo el norte de lo que es el canal, ¿no? Pero a mí lo que me da miedo de ese tipo de discursos es que se termine trasladando en una polarización social, ¿no? Es lo único que puedo decir, ¿no? Porque es verdad que la, bueno, la sociedad española, ni te cuento, la Argentina, en general todas, en Estados Unidos, viví yo unos enfrentamientos entre pro-Trump y anti-Trump que daba vergüenza ajena en la calle la última vez. La última vez que estuve, no, la anterior, cuando estuve en abril, sí, 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 sí. Y dices, joder, es que, de verdad, ¿a qué mundo vamos? ¿A qué mundo vamos? En Nueva York yo he visto casi como, o sea, gente que se iba a pegar de... Sí, 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 sí. El audio que tienen a Trump en Nueva York es brutal, ya sabes que es una de las... Es tremendo. Y en California, igual que también has estado, o sea, no lo pueden ni ver, o sea, es así, es la realidad, en otros estados no es tal, pero bueno. Entonces, también ese es otro competente que tenemos para la economía, elecciones de Estados Unidos... Ya quisiera Trump ser Milley, porque vamos, Trump y Milley no tienen nada que ver. No, pero es que Trump es... Trump es mega intervencionista. Claro, es mercantilista puro y... Y proteccionista, claro, exactamente, y proteccionista, y va en contra de... Incluso, fíjate que esas ideas de Trump o las ideas más proteccionistas, a veces va a favor de un colectivo socialista que defiende la protección de los medios propios, ¿eh? Cuidado. Socialdemocracia puro y duro, y además favorecer la protección de la industria, atacar al consumidor, socialdemocracia pura y dura. Sí, sí, vamos, que por eso que hay que poner en contexto los componentes económicos de cada candidato, pero bueno. En fin, ya nos tocará hablar de las elecciones de Estados Unidos también, que este año va a estar muy movidito el tema, y del impacto en los mercados, que es lo que más me interesa. Pero más temas de Davos, te quería hablar de las declaraciones que ha habido del presidente de JP Morgan, de Jimmy Diamond, que no sé si... Lo dije ayer de broma, digo, no sé si se ha tomado algún whisky además en los caterings de Davos, pero dijo que no le hablaran de esa mierda refiriéndose al Bitcoin, que le dejaran de hablar de esa mierda con perdón, en referencia al Bitcoin y tal, porque claro, como Blackroll está dentro de ese campo con los ETFs y cada vez más institucionales dentro, él dice que, pues eso, como que le parece basura. No sé cómo ves tú esto, porque a mí me llamó mucho la atención. Hombre, a mí no me llama la atención porque estos son CEOs que son muy soberbios y tienen una guerra a nivel competitivo brutal. Me llamó más la atención que el Barplay, el CEO de... A ver, el CEO de Vanguard el otro día dijera que Bitcoin, que no ofrecían Bitcoin porque no tenía valor intrínseco, su valor intrínseco era cero. Porque, bueno, al final que Diamond diga que, bueno, pues que esto es una tal, que no sé qué, porque no lo van a comercializar, pues tiene un componente pues que se le nota que quiere atacar a la competencia, ¿no? Pero que el otro día dijera el otro Barplay, que es el CEO de Vanguard, que Bitcoin vale cero porque no genera flujos de caja cuando tienes MicroStrategy, que lo estás comercializando, y cuando tienes un montón de ETFs de oro que los estás comercializando, que tampoco genera flujos de caja y cuyo valor intrínseco no es fácil de calcular, joder, pues es que te lleva las manos a la cabeza. Digo yo, mira, una cosa es que seáis competitivos y otra cosa es que para defender vuestro foso defensivo, peguéis de esta estupidez, ¿no? ¿Cómo puedes decir que Bitcoin no tiene valor de valor intrínseco si tiene un valor de uso natural que es precisamente el de proporcionar servicios de liquidez o al menos proporcionar seguridad a futuro en tanto en cuanto puede ser un medio de intercambio que transporte riqueza en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué clase de absurdez es esa? Era para llevarse las manos a la cabeza, era poco menos que políticos, o sea, les oyes hablar y parecían políticos, ¿no? Cada vez más el mundo, bueno, cada vez más no, siempre, en realidad la industria financiera siempre ha tenido este componente, ¿no? Del seguidismo y de hecho lo estamos viendo ahora, un poco pivotando hacia tema de datos macro y demás que quería comentar el mainstream sigue, el 79% de los gestores dice que o no aterrizaje o aterrizaje es oa de la economía una vez más, comentando con Rayo el otro día, te comento tanto a Rayo y te lo cito porque sé que somos del círculo, ¿no? Y que hablamos mucho en Comunidad Claro, él decía que le parecía rarísimo, impensable o, bueno, no impensable, o sea, probabilidades hay, ¿no? Pero que le parecía poco probable que en este ciclo no terminemos pronto con una desaceleración de la economía, una recesión en definitiva ¿Tú lo sigues viendo así o no? Sobre todo porque además se está levantando mucho la guardia y que los riesgos de cola cada vez se están teniendo menos en cuenta y que además, y esto si lo ligamos ya con la bolsa, mira cómo estamos, ¿no? En festival absoluto y tú ya llevas meses diciendo que estas valoraciones no se pueden justificar No, para mí está agotado, los índices están completamente agotados O sea, yo, al menos la tendencia alcista, yo no la veo por ningún lado Me sorprendería mucho seguir viendo el Standard & Poor's 500 subir otro 10% o un 15% más si no hay un catalizador que pueda justificar estos múltiplos porque por mucho que quieras descontar a futuro unos beneficios empresariales de un 25-30% ¿Cómo vas a descontar esos beneficios empresariales con unos tipos de interés que, como bien ha dicho Rayo, son recesivos, ¿no? A medio plazo, es que, vamos a ver, es que llevamos un año con los tipos de interés altos y ahora es cuando tenemos que esperar que penetren los beneficios empresariales estos tipos de interés que son naturalmente recesivos, ¿no? Así que lo normal es que la economía, efectivamente, como dice Juan, se desacelere y, por tanto, los beneficios empresariales y el crecimiento, como mucho, pueda ser nominal pero no en términos reales. Así que índices que están cotizando como cuando las cuantitas de phishing estaban a pleno rendimiento con 100.000 millones de dólares de inyección monetaria al mes más tipos de interés al 0%, si no lo justificas con unos beneficios empresariales sobre, bueno, que estén por encima de lo que estima el mercado estas cotizaciones no tienen ningún sentido. Yo aquí lo que veo es un exceso de dinero que trata de huir de la inflación y que se está refugiando en ETFs del Standard & Poor's 500 y ETFs de Europa al calor de las subidas que hemos vivido los 15 últimos años y es que no es extrañar, ¿no? Dice, vamos a ver, el Standard & Poor's 500 estaba en el año 2009 en 800 puntos, ¿vale? Y ahora está en 4.800, ha multiplicado por 6, más o menos digo, bueno, pues, ¿qué van a hacer las gestoras de fondos de gestión pasiva? Todos los ETFs de gestión pasiva, los fondos de pensiones ¿qué van a hacer? Pues van a aparcar la liquidez ahí, clarísimamente también monetario, ahora que están los tipos de interés un poco más altos pero es que en Estados Unidos el flujo de fondos monetarios están máximos históricos también o sea, yo creo que hay muchísimo dinero que está en las bolsas que no tiene que estar y que cuando se produzca la corrección pues habrá un ajuste necesario y sano y creo, si tuviera que apostar yo apuesto más por correcciones que por seguir subiendo una tendencia que para mí está agotada, ¿no? Un punto interesante y además quiero lanzar o abrir dos debates un punto interesante es lo que has dicho los fondos del mercado monetario que generalmente rotan porque decíamos es que hay una cantidad de pasta metida en fondos del mercado monetario que si eso va a bolsa, vuela pero esto generalmente rota con las bajadas de tipos aceleradas y las bajadas de tipos aceleradas se producen generalmente cuando hay recesiones económicas nunca ha habido una bajada de tipos acelerada hablo de acelerada no hablo de bajadas de tipos de bueno, bajamos del 5 y medio al 5 eso no es una bajada acelerada una bajada acelerada es lo que está hablando ahora mismo el mercado 5 bajadas, 6 bajadas de tipos es lo que está descontando el mercado eso sería una bajada de tipos acelerada y si hay esa rotación y entra ese dinero sí, puedes subir la bolsa pero claro, previamente debería haber ese ajuste que estás diciendo dentro de este esquema y de este escenario que barajamos y el segundo punto que te quiero lanzar y a ver qué opinas es el mantra este que se dice que cuando hay elecciones en Estados Unidos no hay recesiones económicas o que generalmente las administraciones que están en el punto ocupando el cargo como la de Biden o en su momento la de George Bush o en su momento la de Bill Clinton no, es que claro los demócratas querrán aguantar el poder y van a hacer todo lo posible para que no haya recesión obviamente van a hacer lo posible ahora bien una recesión muchas veces es imposible evitar porque saltan las costuras por muchos lados lo tuvimos en el año 2008 en el año 2000 y en más ejemplos en los años 90 también con otras elecciones con lo cual a mí lo de las elecciones sí van a hacer lo posible para evitarlo pero que lo vayan a conseguir ese es otro tema no sé cómo lo ves tú esto no, yo creo que lo veo muy parecido a como lo has dicho tú si bien es cierto que cuando bajas tipos de interés de manera abrupta básicamente lo haces porque necesitas volver a devolver la confianza al mercado porque se ha roto algo eso es lo que por eso cuando la curva de tipos se invierte normalmente y luego se desinvierte viene la viene la la crisis y la depresión porque precisamente ha sido el momento el momento puntual en el cual empiezas a rebajar los tipos de interés es para estimular una deflación que tienes instalada en el mercado que es brutal es decir una crisis de confianza que lo único que te lo único que te anima es acumular liquidez porque no quieres invertir esa liquidez ni iniciar nuevos procesos de producción ¿no? entonces eso es ahora bien yo no tengo tan claro que los tipos de interés no puedan bajar de manera sostenida no en un aterrizaje suave sino que la Reserva Federal realmente baje los tipos de interés pero porque a Estados Unidos no le interesa tener los tipos de interés tan elevados es imposible no porque haya elecciones sino porque está financiándose al cuatro y pico por ciento estamos pagando Estados Unidos está pagando dos mil quinientos millones de dólares diarios de intereses hablamos de un billón de dólares europeos solamente de intereses no es tremendo es tremendo es tremendo pero la inflación fuera de fuera de sus fronteras con lo cual a Estados Unidos tener inflación le interesa no tener una inflación es que eso te iba a decir que efectivamente ese es un escenario posible si te reducimos tipos venga nos conviene y además a nivel electoral pues se reactivará todo pero ojo cuidado con la inflación si se precipitan con esto es lo que te iba a decir sobre todo con las temas del mar rojo y bueno pues este problema que puede haber en los cadenas de suministros pero claro Héctor pero míralo si lo que tenemos que fijarnos ahora es en el oro en la cotización del oro si el oro se está comportando de una manera que nos está es la brújula del mercado de los mercados financieros el oro nos está diciendo realmente hacia donde nos vamos ¿no? un poco diría yo con el bono americano a 10 años que sí que descuenta tipos de interés más elevados porque a 10 años le está diciendo a la Reserva Federal que los tipos de interés tienen que estar en el 4-15 en el 4-15 exactamente que es lo que está cotizando pero fijaros un dato Héctor el bono americano cotizando al 4-15% con un dólar apreciándose contra el resto de divisas ¿vale? está aún así con ese escenario y con esos esos elementos el oro está cotizando consolidando muy por encima de los 2.000 dólares la onza y te hablo de consolidar te hablo de que ya llevamos muchos días sin que el oro rompa soportes o sea es un escenario que está anticipando el oro de clara formación de tipos de interés reales negativos a futuro es decir el oro dice vamos a ver Estados Unidos necesita generar inflación sí o sí a futuro para refinanciar sus políticas de déficit y la enorme deuda que tiene eso es clarísimo pero por otro lado los tipos de interés tampoco pueden estar muy por debajo del 2-2,5% porque si no te cargas la moneda fía te cargas el dólar así que el escenario es tipos de interés reales negativos con el tipo de interés el suelo de tipos de interés más elevado es decir una inflación estructural que puede rondar el 3% con unos tipos de interés del 2,5% lo cual hablaría de un de un tipo de interés real negativo del menos 0,5 menos 1% eso es lo que está descontando el oro ahora mismo a futuro y claro ¿dónde está la ineficiencia aquí? si el oro te están diciendo por un lado que va a haber tipos de interés reales negativos y la tasa interna de rentabilidad del bono americano a 10 años te está diciendo que el suelo de tipos de interés no puede estar en el 0% como el mercado está descontando ¿quién coño se equivoca? pues la renta variable el estándar a PUS 500 se está cotizando muy por encima de lo que debería estar cotizando si nos fijamos en cómo están cotizando el resto de instrumentos y las políticas monetarias que ellos descuentan pero si no me tienes que justificar estos múltiplos vía crecimiento empresarial el crecimiento de los beneficios empresariales si no aquí hay una ineficiencia como un puto libro de grande Héctor y esa ineficiencia se tiene que corregir porque no puede permanecer duradera perenne en el tiempo ¿no? con respecto a esto que dices fíjate dos cuestiones que quiero decir una has hablado del tema de los pagos de los intereses de la deuda de Estados Unidos y te voy a dar un dato porque siempre me gusta ponerlo sobre sobre el relieve ¿no? fíjate lo que han aumentado los gastos netos del pago de los intereses de la deuda de los 352.000 millones de dólares en 2021 a 663.000 en 2023 pero es que no queda ahí es que la CBO prevé que aumente hasta 745.000 este año es decir todavía más y más y más pago de intereses de la deuda esto claro es una drogadicción por el dinero y el cash y la liquidez que llega un momento que no se va a poder sostener y espérate que hay un montonazo de vencimientos y luego otra cosa vencen también las BTFP en marzo con la Reserva Federal es decir bueno 2024 va a ser muy divertido ya te digo yo que vamos a tener volatilidad pero para parar un tren y que hablaban también y Nick Timiraos lo filtro en Wall Street Journal que quizá o bueno quizá no lo dan casi medio por hecho ya que va a empezar a quitarse encima el QT la Reserva Federal y que no va y que ya va a pasar a mejor vida que van a decir bueno pues ya el QT se acabó y no reducimos más balance con el balance disparado y descomunal la cantidad de bonos del tesoro que tienen en su balance es gigante si si pero bueno es una mentira lo de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no me extraña que mi ley dijera que quería quemar los bancos centrales si es que es normal es que son una panda de mentirosos mira decía ayer Lagarde me leyó las actas del Banco Central decía que estaban preocupados porque el balance del Banco Central Europeo era muy amplio y que querían reducirlo y yo me descojonaba de la risa cuando leía el acta de la FED pero a quien quieren engañar pero a quien quieres engañar o sea tú me estás diciendo a mí que tú como Banco Central tú que eres la ministra eres una política que vienes de Francia y ha sido ministra de economía en Francia con tu vicepresidente de Guindos que es político y viene de ha sido vicepresidente de economía en España es decir lo que has cogido son dos políticos de dos estados distintos y los has metido en el Banco Central a dirigir para fusionar para establecer sinergias entre el Banco Central y los países tú me vas a decir a mí que vas a reducir el balance del Banco Central es decir que vas a ponerte a vender bonos soberanos para rebajar para aumentar el riesgo país es decir lo que vas a hacer es promover el libre mercado con esas con esas iniciativas desde cuando si a ti lo que te interesa es intervenir el mercado si tú te pones a vender bonos españoles si dejas de ser cliente acreedor principal de España acreedor principal de España entonces lo que vas a hacer es normalizar la curva de tipos de interés normalizar la curva de riesgos es decir lo que vas a decir es a los nuevos acreedores que a España no le puedes prestar dinero al 3% que se lo tienes que prestar al 8% ¿por qué? porque tiene riesgo de default permanente porque tiene una estructura de desempleo que está en torno al 14% y es estructural perenne porque tiene una deuda que no para de crecer porque tiene un déficit que es estructural en el 4% porque tiene una seguridad social que ha multiplicado por 4 en los últimos 5 años si tú no estás detrás comprando la deuda de España el inversor normal le va a exigir un 7 o un 8% es decir lo que va a hacer es atizar al Estado por ser políticamente un desastre y por sus ciudadanos ser también unos desastres por votar a esos políticos yo te presto a ti dinero pero lo hago al 8% eso sí si tú me lo quieres devolver tienes que tomar medidas ¿como qué? como rebajar las pensiones como eliminar el gasto público como eliminar ministerios como eliminar políticos etcétera ¿eso va a pasar? no no lo veo yo a corto plazo eso es un poco utópico por eso el oro va a subir por eso el oro va a subir porque el oro es el el digamos el banco central es el credit default swap o el CDS de las políticas monetarias de todos los estados y el oro es la protección contra todo eso no existe otro activo que te proteja contra la estafa de la moneda del socialismo y del Estado y de la moneda fiat que no sea el oro hoy por hoy no existe bitcoin está en proceso ¿vale? y creo que se va a convertir en una gran reserva de valor si seguimos empujando todos hacia esa dirección pero hoy por hoy solamente el oro puede recoger ese escenario por eso Héctor el oro es el activo que más sube en los últimos 25 años con un 8,5% anual y batiendo al estándar bus 500 yo vamos con el oro estoy en ese barco ya lo sabes antes Warren Cafe preguntaba por el chat y ahora que sacas el oro que te preguntara por el tema de las mineras y demás hace poco salió una mala noticia también con relación a Barrick Gold que además la comentaste y te lo leí en X en general ¿cómo lo ves? porque yo sí que creo que las mineras tienen recorrido pese a todos estos ruidos que pueda haber y demás pero ¿cómo veis las royalties las mineras en general y todo el sector? yo lo veo muy claro Héctor las mineras hay que estar hay que estar porque el que no esté el que no esté en mineras y hay mucho dinero que está saliendo de las mineras porque la gente no entiende cuál es el modelo de negocio de las mineras yo entiendo perfectamente que los costes de producción han sido elevados que la inflación ha afectado mucho que la asignación del capital por parte de muchos CEOs y management de las mineras no ha sido la correcta en el pasado pero es que la gente no entiende que por cada 100 dólares que sube la onza de oro las mineras multiplican por suben un 50% un 40% sus ventas la sensibilidad hacia el apalancamiento operativo por parte de las mineras es más grande que por parte de las productoras de petróleo y multiplicaron por 3 la noticia que sale el otro día Barry Gold me limpio el culo con ella perdóname la expresión es que directamente me limpio el culo o sea yo digo ¿cómo coño pueden estar atizándole un 12% un 13% escucha un 13% a la segunda productora de oro mundial por detrás de Newmont que no tiene deuda ¿vale? que tiene un free cash flow de un 7 un 8% ¿vale? y tú me estás diciendo a mí que porque el mercado esperaba 4.200.000 onzas de oro y han producido un 120.000 menos vamos a atizarle con un 15% menos de capitalización bursátil cuando el último trimestre Barry Gold incrementó su producción de oro y hizo 4.050.000 dólares perdón 4.050.000 onzas de oro que normalizado son 4.200.000 muy por encima de lo que el mercado esperaba en el año 2013 y este dato no lo estáis teniendo en cuenta lo que pasa es que estáis invertidos en mineras de oro esperando a pegar un pelotazo y en el momento en el que sale un poco de reducción de la producción vendéis porque estáis cagaos de miedo o porque no conocéis el modelo de negocio pero tenéis que tener en cuenta una cosa que si el Barry Gold y Newmont están teniendo problemas para la producción de oro entonces el precio del oro se va a disparar porque si las grandes mineras tienen problemas o no cumplen con sus guidelines y sigan cumplido relativamente porque el último trimestre Barry Gold produjo más de lo que se esperaba en el mercado entonces ¿qué van a hacer las mineras pequeñas? van a ir mucho peor y entonces la producción de oro va a ser menor y entonces el ratio existencia-flujo que es el que mide el valor monetario de los medios de intercambio entonces ese va a subir más y a futuro el oro va a valer más así que mira yo creo que serán las condiciones perfectas para que el oro a futuro tire y más tarde o más temprano vamos a ver cómo las mineras van a tirar con él para ti para ti con este descenso de Barry Gold un poco con lo que estás diciendo es una buena o un buen momento para ampliar exposición o si no estás entrar con ese batacazo que se metió yo he comprado yo he comprado más yo he comprado más yo he comprado sin dudar yo cuando vi el además es que me precipité porque compré cuando caía un 5 volví a comprar cuando caía un 7 compré cuando caía un 10 compré cuando caía un 10 gustavo que hay que dejarla al día siguiente digo me cago en 10 porque no estate quietecito Gus y cuando caiga el 12 compras todo de golpe joder yo creo que hombre claro es un negocio clarísimo con unas ventajas competitivas que son bestiales no hay hay muy poquitas muy poquitas empresas capaces de producir oro la extracción de oro es complicadísima y lleva unos gastos de capex que son increíblemente brutales tienes que tener unos grandes profesionales como lo tienen Newmont Barry Gold y las royalties ya ni te cuento así que yo creo que es un sitio donde se puede pescar valor pero está sometido a mucha volatilidad porque además no solamente está sujeto a la volatilidad propia del oro que ya es volátil de por sí sino también a que son empresas y por tanto si las acciones caen las mineras también caen pero bueno a mí me gusta ser contraria me gusta ir a aquello que veo bueno pues que está irracionalmente barato y las divergencias que existen entre las mineras de oro y el oro hoy están en máximos históricos hoy hoy están cotizando las mineras de oro como cuando lo hacían en el año 2016 al mismo nivel en el año 2016 el precio del oro estaba a 1200 dólares la onza pues que que falla aquí que falla si en el momento en el que se dé un escenario en el cual el oro se vaya a 2100 2150 y consolida por encima de 2000 estos se van a inflar a hacer flujo de caja libre las mineras de oro se van a inflar se van a inflar pero mira te dice por aquí nuestro amigo dice Gustavo ostias deja algo de liquidez por si acaso algo le queda hombre algo de liquidez tendrá Gustavo todavía para momentos así muy poquita te lo juro casi no tengo si es que siempre estoy invertido si es que me quema es que tener ese puto papelito o ese puto apunto contable perdóname la expresión en el banco es que me produce urticaria porque sé que me están engañando sé que me están estafando es una posición de liquidez que da un menos 5% de rentabilidad anual si son datos oficiales del gobierno pero si son datos que yo más o menos manejo en mi cabeza es un 7-8% anual de pérdida de valor adquisitivo así que intento en la medida de lo posible coger ese papelito y cambiarlo por cualquier otra cosa te veo te veo yendo al supermercado con pepitas de oro eh Gustavo ojalá ojalá o al menos hombre al menos yo que sé con algo más sofisticado o que hagan no sé una fusión entre Bitcoin y oro o alguna cosa así algo así medio digitalizado tal sí nos protegeríamos todos mejor ¿no? sí sí ya sabes cómo soy Héctor no no genio y figura vamos auténtico por lo menos te expresas libremente que a mí me encanta que pues eso que te expreses libremente y que jamás Héctor y que jamás nos quiten eso que jamás nos quiten eso porque es lo más valioso que tenemos expresarnos libremente al que no le gusta hombre pues que no o te bloquea o lo que sea lo que haga lo que quiera pues ya está todo la libertad y programas como el tuyo donde uno se puede expresar libremente y a la gente se le acepta tal y como es si no te gusta no le invita pero se le acepta tal y como es y sin censuras eso es eh como diría Escotado lo que convierte a una sociedad en rica totalmente así es eso es eso es mira Nomave nos dice por aquí que si podemos decir cómo debemos invertir en ETFE de oro apalancado en lugar de en compañías concretas para evitar posibles malos resultados yo es que no a ver yo doy mi opinión así muy y esto es una opinión personal y no una recomendación que cada uno haga lo que le salga del pie ¿no? pero a mí en ETFE apalancados no me gusta pero bueno tácticamente cada uno que haga lo que quiera a mí no me gusta no sé a ti Gus no 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 yo no apalancamiento yo no aconsejo nada más que para comprarte una casa y porque no tienes más cojones ¿sabes? eh porque no tienes que acudir a a deuda ajena porque no puedes financiar la casa entera el apalancamiento está muy bien si y solo si sabes el 100% del valor intrínseco del activo y el oro eh nos guste o no está sujeto a volatilidad con lo cual te compras un ETF sin apalancamiento tranquilo eh y vas ganando y vas intercambiando tus unidades monetarias por oro si puede ser eh y si puedes tener ya ampliar tu conocimiento eh aprovecharte del apalancamiento operativo e irte a royalties o a mineras de oro ahí ahí sí que te permito apalancarte pero no te apalanques eh por haciendo que cada unidad monetaria o sea cada decimal que suba el oro tú subes tres porque si baja te lo te lo vas a comer y el oro se puede ir perfectamente el oro se puede ir perfectamente a 1800 1700 y es un momento genial para comprar más pero si estás apalancado eh te puedes ir comiendo margen y puesta un disgusto y tomar una decisión errónea pero sí hay que comprar oro sí sí mira ETFs de oro pues tenéis ETFs de oro buenísimos hay muchos y de mineras de oro pues también tienes y ETFs ojo yo siempre digo respaldados por oro físico o sea que veáis que está respaldado por oro físico sí sí por oro físico yo te hablo siempre siempre que hablamos de aquí hablamos de oro físico no hablamos de derivados ni de papel raro por ahí no 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 exactamente si estamos hablando precisamente de que es la protección de verdad pues respaldado siempre gente yo es mi opinión eh respaldado siempre eh mira albaro torres 2 dice opiniones sobre si en un mundo ideal habría que volver al patrón oro a ver en un mundo ideal pero si los bancos centrales van por el camino opuesto si quieren ir al control absoluto de la población con las criptodivisas de los bancos centrales ¿no? el dólar digital el euro digital bueno el dólar digital parece que está un poquito más parado ¿no? pero pero más aún es que es que yo no estoy yo no estoy de acuerdo porque a ver la deuda es buena además el mundo funciona con deuda ¿no? el 97% de los intercambios la gran mayoría de intercambios son incompletos es decir se intercambian bienes presentes por bienes futuros el mundo necesita deuda lo que se necesita es confianza y no intervenir esa deuda si tú me dices bueno volvemos a un patrón oro para que los políticos sean más responsables y no se pueden deudar más bueno es que yo creo que es un modelo de de negocio es como decir bueno a este asesino le vamos a envenenar un poco para que no mate tanto ¿no? no lo que hay que hacer es eliminar al político y dejar que la gente se endeude y que el mercado ponga el precio justo al valor de la deuda ¿no? eso es lo que hay que hacer y ya está si el problema viene porque los políticos aumentan una deuda sobre mentiras y prometen deudas sobre mentiras que luego no pueden cumplir ¿no? y eso termina generando inflación pero volver al patrón oro y todo esto de la reserva fraccional coeficiente caja 100% y tal yo soy contrario a eso ¿no? pero a ver yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo que la deuda es positiva además nos manejamos o funciona digamos el sistema económico en base a esa deuda el problema es tener una una deuda descomunal te pongo el ejemplo de Japón mismamente o si vamos a un modelo zombie en el que seguimos debiendo muchísimo más de lo que se ingresa como país ¿no? a nivel presupuestario con un déficit estructural súper tóxico ¿no? ahí lo veo complicado y de hecho los defensores de la teoría monetaria moderna lo que defienden es más ese modelo ¿no? la deuda primero y luego ya pues vendrá el resto ¿no? como primero se gasta y luego viene la deuda pues y eso no tiene ningún sentido los defensores de la teoría monetaria moderna defienden bueno defienden que el dinero se ha creado a través de lo ha creado el Estado bueno es una que además puedes endeudarte tanto como quieras porque la deuda te la potú con ventaja o sea es una completa eso es una secta que está creada para perpetuar el socialismo ¿no? es absurdo ¿no? no bueno y además he tenido muchos debates en Twitter con el tema de la deuda ya lo sabes con algunos con algunos perfiles por ahí como muy ultradefensores ¿no? de que el sistema de tirar deuda sobre deuda que no es ningún problema hombre si es que antes lo hemos visto las refinanciaciones que tiene el tesoro norteamericano pero vamos a ver si nos vamos a esto si al final recae sobre el ciudadano si ese es el problema que nos ponen la mochila de la deuda a nosotros me encantaría estar contigo hasta las 10 de la noche pero sabes que tengo he quedado a las 4 y media y tengo que coger el coche pues sí nos vamos despidiendo y me quedo con esta maravillosa gente contándole novedades simplemente que muchas gracias Gus por estar por aquí con nosotros que por cierto te invito que te leas mi nueva newsletter que la voy a sacar el 2 de febrero que os pasa Chris por el chat el enlace y también en Youtube lo tenéis ahí fijado análisis semanales y demás os registréis con vuestro correo electrónico y que sigáis a Gus en redes a Gustavo Martínez que siempre comparte cosas muy interesantes y luego visiones personales de críticas de cómo ve el sistema así que un abrazo a todos un abrazo a Gus cuídate mucho chao